Un nuevo día, una nueva historia. Esto es, esto es información de la ruta del río. La laguna de Balsequillo, sí, me han comentado que hace 40 años, sí, hacían hasta deportes acuáticos en esa laguna. Miren lo que se intentó hacer a finales del 2018. Les quiero decir que esto se pagó exclusivamente con recursos del Estado de Puebla. Y se pagó con las economías de las diferentes obras. Nos permitieron reunir estos 200 millones de pesos para adquirir esta tecnología de último nivel. Eso es lo importante. Y que lleva un mantenimiento mucho, muy bajo el costo al año. Pero sobre todo, el revalorar también estas propiedades. El que las juntas auxiliares cuenten con más salud. Y con esto, obviamente, le regresamos nuevamente un punto tan importante a la capital poblana como es el lago de Balsequillo. Reitero, yo estoy totalmente confiado en que esta tecnología funciona. La he visto funcionar en otros lados. Además, como se comentó, nos asesoramos por el Instituto Politécnico Nacional, con el cual vimos toda la tecnología, estuvimos viendo todos los estudios y afortunadamente en todos los estudios nos dio positivo. Esa es la importancia de gobiernos responsables. Creemos que a mediados de enero, para finales de enero, ya tengamos una calidad óptima para poder bañarse sin riesgo de contagiar ningún tipo de enfermedad hídrica, ¿no? Como cólera, una apatitis. Vamos a empezar a ver a un metro, metro y medio. El olor se va a eliminar por completo. Nosotros dosificamos oxígeno y ozono. Pues hace 40 años estaba bien. Se podía nadar, se podía pescar. Mucha gente vivía de la pesca. ¿Y ahora qué? ¿Alguien se quiere ir a bañar a la laguna de Balsequillo? ¿Alguien se ha bañado ahí? Y es que, según Semarnat, en el 2011, 146 toneladas de desechos llegan a esa laguna todos los días. ¿Qué opinas? Si puedes, comparte este video. Es la mejor forma de ayudar. Regálanos un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video.